Este video, y este video es sobre un tema que a ustedes les encanta, o bueno, las personas que me siguen les interesa bastante y es el proceso de adelgazamiento y por qué no bajo de peso. ¿Por qué si hago la dieta de los balines, no como nada, no bajo de peso? ¿Por qué si hago demasiado ejercicio, como súper saludable, no bajo de peso? ¿Por qué hice la dieta al batido, bajé 7 kilos y me estanqueé? ¿Por qué cada vez que hago una dieta, vuelvo a comer normal, vuelvo y subo de peso? Entonces, todas estas son preguntas muy frecuentes y voy a explicarles una de las razones principales por las cuales esto sucede, y es que cuando una persona, o sea, la teoría en general del proceso de adelgazamiento es que tú tienes una ingesta de alimentos y tienes unos requerimientos de alimentos. Cuando esto está al mismo nivel, cuando es igual, lo que yo necesito para vivir es igual a lo que yo consumo en términos de calorías, vamos que en teoría, tu peso se mantiene, ¿sí? Cuando mis necesidades son mayores y el consumo energético es menor, entonces esta diferencia hace que yo utilice mis reservas y baje de peso. Esa es la teoría. Sin embargo, cuando esto se hace de forma equivocada, se puede gastar ese músculo, bueno, puede generar un poco de procesos que voy a hablar en otro escenario. Pero lo que voy es que cuando una persona quiere adelgazar, lo que intuitivamente hace es hacer una restricción energética, y lo que la gente sabe, o por tradición, es quitar los carbohidratos. Entonces, la gente se restringe sin saberse, no, no como nada de carbohidratos. Entonces, pasan de comer, por ejemplo, 2.000 kilocalorías a 1.500 o a 1.400, incluso a 1.200. Entonces, hacen restricciones demasiado amplias que el cuerpo, en respuesta, empieza a hacer una restricción energética exagerada. Entonces, en principio, el cuerpo va a empezar a utilizar las reservas. Sin embargo, cuando existe una restricción exagerada de energía en general, esto sin contar las hormonas, sin contar la calidad de los alimentos que estén consumiendo, eso es solamente una de las causas, porque hay varias. Entonces, cuando existe esta restricción exagerada, tu cuerpo lo lee como un estado de emergencia, y empieza a secretar una cascada hormonal como si tu cuerpo estuviera en emergencia. Entonces, entre esa, la hormona de la emergencia, que hemos hablado en muchas ocasiones, que es el cortisol, pero esta es una de varias. Y lo que empieza a hacer es a optimizar el uso y el funcionamiento de tus órganos. Entonces, el corazón empieza a latir más lento, los pulmones empiezan a hacer su función un poco más lenta, la contracción muscular se hace más lenta con el propósito de que tú empieces a bajar, o que la persona que está haciendo el plan de adelgazamiento empiece a bajar su tasa metabólica basal. Entonces, y aparte de eso, empieza a haber un desgaste a nivel muscular, cuando esta restricción se hace desaforada, exagerada y mal hecha. Por eso, y esta es una de las razones por las que muchos de ustedes han visto que no estamos de acuerdo ni con los batidos, ni con las pastillas adelgazantes, ni con las dietas de los balines, ni con nada de eso, porque cuando se hace una restricción demasiado exagerada, el cuerpo lo que hace es bajar la tasa metabólica basal, empezar a ajustarse a esa nueva forma de vivir o a esa nueva forma de consumo y se pone en alerta. Al ponerse en alerta, tu cuerpo lo que hace es empezar a buscar la forma de guardar reservas. Dice, esta persona está pasando por un proceso de hambre, entonces, cada que yo pueda guardar reservas, lo voy a hacer. O el cuerpo dice, cada que yo pueda guardar las reservas y protegerlo, lo voy a hacer. Entonces, en ese momento se bloquea. Y hay un bloqueo metabólico a la baja de peso. Por eso es que bajan rápidamente uno, un mes, dos meses y ya después estancan. Porque el cuerpo empieza a guardar las reservas para cuando nuevamente vuelva la restricción, a para cuando venga nuevamente el periodo de hambre. Esto es un mecanismo muy arcaico nuestro. Viene desde la época en que éramos neardentales. Entonces, Bueno, y aquí vamos a hablar de este nuevo capítulo sobre por qué no bajo de peso. Entonces, yo les venía diciendo, cuando hacemos una restricción exagerada, el cuerpo entra en un proceso de estancamiento rápido. Pero el proceso de estancamiento no solamente se da si nosotros hacemos una restricción exagerada. También si hacemos un proceso de adelgazamiento cualquiera. Entonces, en el escenario en que nosotros hagamos un proceso de adelgazamiento donde hagamos una restricción exagerada de peso, lo que va a pasar es que al someter al cuerpo a una restricción bastante grande, pues nuestro organismo nos va a mandar señales de ansiedad, de agobio, de cansancio, que nos va a llevar a hacer, por ejemplo, atracones, nos va a llevar a salirnos rápidamente de la dieta y esto lo que se repercute es en el efecto rebote. Rápidamente la persona baja de peso, pero así mismo rápidamente se sube de peso. Por otro lado, si uno hace un proceso de adelgazamiento con una restricción controlada, dando alimentación de calidad, ese proceso de estancamiento también se va a dar. Lo que pasa es que se va a dar en una velocidad muchísimo menor. ¿Por qué? Por un proceso que se llama adaptabilidad metabólica. Yo les dejé hoy en mi perfil, en mis historias, un post que yo hice hace un tiempo que se llama El cuerpo se adapta a todo lo que le des, que lo pueden revisar en mi fit. Y habla sobre esto, sobre la adaptabilidad metabólica. No existe ninguna metodología de alimentación y nutrición en la que vayas a bajar de peso de por vida. Si conoces a alguien que por siempre lleve alimentándose de alguna manera, que por siempre pierda peso, me cuentas, porque no existe. El cuerpo se va a adaptar absolutamente todo lo que le des. Entonces hay que salirnos del constructo de que existe una metodología, que es una metodología para bajar de peso. El proceso de adaptabilidad metabólica y de adaptación y de estancamiento se da en todas las metodologías. En ayuno intermitente, se da en dieta cetogénica, se da en restricción energética, en dieta mediterránea, dieta vegetariana. Cualquier metodología que ustedes utilicen, si la utilizan con el propósito de pérdida de peso, en algún momento el cuerpo se va a estancar. Es absolutamente normal. Y el proceso de rebote se puede dar también en cualquier metodología. si hacemos una restricción exagerada de energía. Entonces por eso yo muchas veces les digo que en temas de ayuno intermitente, pues imagínense, si uno viene comiendo tres veces al día y suprime una comida, está suprimiendo un tercio de la energía que le está dando el cuerpo, que es una restricción exagerada. Entonces si te da mucha hambre y no puedes llevar el proceso de ayuno a buen término, pues si vuelves a reintroducir comida rápidamente, pues te puede dar el proceso de rebote. Pero ¿qué pasa? Para el caso del ayuno, el ambiente hormonal que se genera por la bajada de los picos de insulina, por pasar mucho tiempo sin comer, también te puede ayudar y puede prolongar un poquito más el proceso de pérdida de peso. Pero eso no quiere decir que esta sea la metodología que eternamente vayas a bajar de peso. Entonces, eso para decirles que no hay ninguna metodología que baje por siempre de peso. Ninguna. Todas las metodologías deben tener los dos componentes. Es decir, aquí estamos hablando de peso, no estamos hablando de los otros beneficios que tienen cualquier metodología, o la dieta cetogénica, o el ayuno, el ayuno intermitente, el dieta palio, dieta mediterránea, macrobiótica, vegetariana, cada una de ellas tiene sus particularidades, y sus beneficios. Simplemente estamos dándole el enfoque en términos de peso para que ustedes lo tengan claro. Ninguna de estas baja eternamente de peso. Para que estas metodologías funcionen, estas metodologías, yo las he utilizado, o sea, uno las puede utilizar para subir de peso o para bajar de peso. ¿Uno puede subir de peso haciendo ayuno intermitente? Sí. ¿Uno puede subir de peso haciendo dieta cetogénica? Sí. Yo tengo pacientes en dieta cetogénica en proceso de subida de peso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No es la metodología, no es comer correspondiente a mis hormonas, muchas veces, digamos que una de las metodologías que regula muy bien el tema hormonal o que se usa mucho para regular el tema hormonal, sobre todo en las mujeres, es dieta cetogénica, pero aún así, comiendo correspondiente a las hormonas, la persona, si consume mucha más energía o más energía de la que necesita para vivir, pues el proceso de ganancia de peso se va a dar. Entonces, por eso siempre les digo que las dos cosas deben estar combinadas. Un poco de restricción energética que se hace a través, tiene que hacerse de forma controlada, consciente para no afectar el organismo, para que no se afecte psicosocialmente nuestro entorno, que nos sintamos bien, cómodos, que no se vuelva una pesadumbre, no estrés adicional, hacer este tipo de metodología, es decir, involucrar el tema de restricción energética y tener una alimentación que vaya en función de nuestro ambiente hormonal, sobre todo si existen patologías asociadas a esto por lo cual estemos ganando peso o teniendo peso de más. Entonces, espero que les haya quedado claro para hacer un poquito de grab-up, sí o sí nos vamos a estancar, o sea, eso va a pasar sí o sí. La velocidad de estancamiento lo va a determinar qué tan rígido y qué tan drástico sea el proceso de restricción energética. Si haces un proceso adecuado, poco a poco, con paciencia, sano, saludable, dándole a tu cuerpo unos alimentos de calidad, este proceso de estancamiento se va a dar más lentamente y si tú tienes que bajar 15, 16, 20, 25 kilos, pues es mejor que lleves este proceso así de lento y en ese momento cuando te estanques pues hay que hacer otras metodologías y hay que cambiar la alimentación o la actividad física o cualquier cosa que estés haciendo para impulsar a tu cuerpo que siga bajando de peso o también te puedes estancar y generar rebote si tú haces una restricción exagerada de energía. Si haces una restricción exagerada de energía es lo que puede llevarte a hacer atracones, a episodios de ansiedad, episodios de cansancio, puede predisponerte a un trastorno de la conducta alimentaria y si aparte de eso pues haces una restricción energética exagerada y llega la noche y te quieres comer un camión haces atracones pues el efecto rebote va a ser así y hay una cosa adicional y es que las personas que hacen este tipo de dietas locas y donde se hace bastante restricción energética y empiezan a comer y después recuperan el peso y vuelven y se restringen y entran en este círculo vicioso de trastorno que es medio trastorno de la conducta alimentaria entonces entro en dieta salgo de la dieta entro en la dieta hago rebote y se empiezan a restringir y restringir y restringir y cada vez más el cuerpo rápidamente se adapta a bajar la tasa metabólica basal que fue lo que les expliqué en el video número uno entonces rápidamente entonces a esas personas que han vivido toda la vida en dieta entran y salgo es mucho más difícil el proceso de pérdida de peso porque el cuerpo ya reconoce esos mecanismos de adaptabilidad entonces has adaptado tu organismo a la restricción y a la restricción exagerada bastante entonces por eso muchas veces cuando uno se somete a estos procesos radicales retos dietas hechas en centros estéticos dietas donde te quitan todos los los carbohidratos tipo dieta Atkins sin un control que le dan un papelito a todo el mundo y todo no coma esto no coma esto no coma esto y tú aguantas hambre y sientes la sensación de hambre este tipo de de dietas generan en tu cuerpo mecanismos adaptativos que con el tiempo va a ser que sea mucho más difícil que el proceso de pérdida de peso sed entonces para mí como profesional de la salud me cuesta mucho mucho más trabajo adaptar o hacer estos estas ese proceso de desestancamiento en una persona que toda su vida ha intentado que sabe mucho de nutrición porque ha hecho muchas dietas pero en realidad lo que ha hecho es restringirse muchísimo durante mucho tiempo ha entrado y salido ha entrado y salido y ya el cuerpo se adaptó a esta mecánica entonces ya frente a este tipo de metodologías no responde y por eso muchas veces si ustedes hacen estas dietas les funciona la primera vez pero ya la segunda no responde ¿por qué? porque tu cuerpo se adapta entonces espero que les haya quedado mucho más clara esta información para las personas que estén interesadas en este tema pero también quiero dejarles otro mensaje la nutrición no es solamente un proceso de pérdida de peso la nutrición abarca un montón de componentes en temas de salud entonces si ustedes están pensando en buscar bajar de peso háganlo de forma saludable porque cada cosa que hacemos con nuestro cuerpo genera una huella una huella que después nos va a pasar factura si hacemos mal comer mal tiene sus efectos negativos este es uno de esos entonces que tengan un bonito día y espero que les haya quedado un poquito más claro chau chau